Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos encantados de estar aquí. Damos fe de que son varios años ya nos han intentado que viniésemos, que Cristóbal nos ha querido traer. Pero muchas veces nos ha coincidido con otras cosas y este año Cristóbal hizo lo posible y nosotras hemos hecho lo posible también por estar aquí. Así que estamos encantados. No, lo siguiente. Bueno, vamos a hacer unas paradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!